Para qué me haces llorar, que no ves, que más no puedo, para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo, yo nunca, nunca había llorado, y menos por un amor, porque me haces llorar, y me burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché. Para qué me haces llorar, que no ves, que más no puedo, para qué me haces sufrir, que no ves, que más no puedo, yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, y nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachear, a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché, por ti.